La Isla del Hierro Yo la he descubierto hace un año, no había estado nunca, es una isla maravillosa a la que recomiendo ir, está en medio del océano Atlántico, en el archipiélago de las Islas Canarias, forma parte de España, es la isla más meridional de todas, durante muchos siglos se consideró que la Isla del Hierro era la isla del fin del mundo, se pensaba que el mundo conocido terminaba allí y cuando llegas allí, la verdad que hoy en día incluso tienes la sensación un poco de fin del mundo, apartada de todo, prácticamente prístina, intacta en muchas de las zonas de la isla, una isla maravillosa, tiene una forma de herradura, de punta a punta de la isla hay aproximadamente unos 110 kilómetros, la extensión total de la isla son 268 kilómetros cuadrados, por lo tanto es una isla muy abarcable, casi en un día la puedes recorrer entera, tiene ahora mismo aproximadamente entre unos 10.000 y 11.000 habitantes, repartidos en tres municipios, en el municipio de Valverde, que es la capital, la frontera y el Pinar, es del archipiélago de las Islas Canarias la isla que tiene menor densidad de habitante por kilómetro cuadrado y es que la población está muy concentrada en la zona de la isla y el resto está completamente deshabitado y eso también ha permitido que haya un entorno natural y paisajístico en torno a la isla que está prácticamente intacto, casi tal cual estaba cuando los primeros pobladores de la isla, los indios rimbaches, habitaban allí. Para la isla del Hierro, como para cualquier otra isla de origen volcánica, esta es una isla que tiene un millón de años de antigüedad, cuando hablábamos con los geólogos, nos dicen, bueno, este es un bebé geológico, acaba de aparecer. Para una isla como el Hierro, el problema fundamental siempre ha sido el agua, como para cualquier isla. El recurso más escaso es el agua, el que se atesoraba. Hay una leyenda rimbache de estos indios pobladores iniciales de la isla del Hierro, que cuenta que estos rimbaches tenían un árbol sagrado, que era el garoe, que es el árbol de la lluvia, que les permitía, gracias a una especie de betilo, una especie endémica de la isla que desapareció, que les permitía captar eso que llaman la lluvia horizontal. Los vientos alisios, cuando llegan a la isla, pasan, y aunque no descarguen agua en la isla, estos árboles, a través de sus hojas, permiten captar el agua de las nubes, y luego la decantan en unas pozas que se crean debajo de ellos. Gracias al garoe, que era un árbol sagrado que estaba en el centro de la isla, en un terreno muy arcilloso, que permitía almacenar esa agua, los rimbaches podían tener agua dulce. En la isla del Hierro no hay ríos, los manantiales están muy profundos, y por lo tanto no era accesible, y era su mayor tesoro. Parece que los españoles, cuando llegaron a conquistar esa isla, les costó mucho, precisamente porque no tenían la posibilidad de controlar el agua potable. Y cuenta la leyenda que había una princesa de imbache, que se enamoró de un capitán español, al que le confesó el secreto del árbol sagrado del garoe, y a partir de ese momento consiguieron asentarse en la isla. Ese árbol, el original aquel, no existe, pero sí queda el lugar donde estaba ese árbol garoe sagrado, y hay un tilo en su lugar que explica toda esa historia. Esto para entender cómo en una isla de estas características es fundamental la gestión eficiente de los recursos, de los escasos recursos que tienen, el agua y los recursos energéticos, que son dos de las cuestiones a las que me voy a referir, en las que estamos trabajando en eso que he mencionado de isla inteligente hacia un destino inteligente. La isla del Hierro, que tiene esta forma de herradura, vive fundamentalmente, la población que allí hay, esos cerca de 10.000 habitantes, viven de la agricultura, de la pequeña ganadería, de una industria alrededor del vino, del queso, del comercio, de la pesca, en una zona que es toda esta parte del sur de la isla, que es la reserva marítima del Mar de las Calmas, frente al municipio de La Restinga, que está ahí en la esquinita de la isla, de ahí mucha pesca. Toda la isla fue declarada en el año 2000 por la UNESCO Reserva de la Biosfera, precisamente por el valor ecológico, biológico y natural que tiene la isla, pero la fundamental fuente de ingresos de esta isla, aparte de esas actividades tradicionales, es el turismo, es una isla que vive de ese monocultivo que es el turismo, el turismo tanto nacional como internacional, que llega a la isla buscando esos paisajes naturales, que llega buscando el buceo. Bueno, ¿qué sucedió en esta isla hace casi ahora un año? Esto fue el día 10 de octubre del 2011, hace cuatro días, hace un año, a las cinco y cuarto de la mañana, de repente despertó un volcán en la isla del Hierro, un volcán submarino que aparece en ese Mar de las Calmas, a pocos kilómetros de la costa, que no llega a emerger del agua, se queda a unos 70, 60 metros de la superficie del mar, pero que genera un efecto terrible en la isla, primero porque acaba con toda la flora y espanta a la fauna marítima de la zona por excelencia de buceo de la isla, que es esa zona del Mar de las Calmas. Todos esos buceadores desaparecen, se vuelve impracticable el buceo. Segundo, porque ese volcán que no aparece y no tiene ningún efecto en la superficie de la isla, no produce ningún tipo de terremoto, etc., lo que sí produce es una sismicidad muy acentuada, movimientos sísmicos pequeños, pero muy repetitivos, que se alargan a lo largo de todo este año, han estado sucediendo, y esto espanta a ese pájaro asustadizo que son los turistas que rápidamente se retraen ante cualquier sensación de peligro. El turista internacional por excelencia de la isla del Hierro es el turista alemán, bueno, turoperado. En muchos casos, cuando emerge todo este boom del volcán de la Restinga, etc., pues desaparecen de allí. Entonces, lo que sucede es que hay una crisis sismivolcánica, sismovolcánica en la isla, a la que se ve acompañada una crisis económica, porque su actividad fundamental desaparece, su fuente de ingreso esencial desaparece y se la lleva el volcán. A partir de ese momento, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo de España decide poner en marcha un programa de actuaciones especiales en la isla del Hierro, a lo largo de todo el año 2012, para tratar de conseguir paliar los efectos negativos que sobre la situación económica de la isla ha tenido el volcán, esa crisis sísmica, porque tampoco es que haya pasado nada en la superficie de la isla. Bueno, el programa trata de, primero, poner de acuerdo una serie de unidades, de empresas, del Ministerio, para poner en marcha las actuaciones, entre ellas a la propia Sociedad Estatal para la Gestión de la Innovación y las Tecnologías Turísticas, SEGITUR, en la que yo trabajo. Nos llama el Ministerio para iniciar una serie de acciones allí, entre ellas la propia Escuela de Organización Industrial, y ponemos en marcha este plan de actuaciones especiales de la isla del Hierro, básicamente alrededor de cuatro o cinco grandes iniciativas. Por un lado, se trataba de apoyar a la isla en todo lo que tuviera que ver con necesidades de financiación, con una idea de préstamos, con una idea de subvenciones, apoyar a la isla en todo lo que tiene que ver con capacitación y tutorización, para tratar de explicarles a los serreños las posibilidades de desarrollo de nuevos modelos de negocio, de negocios alternativos a los tradicionales, tratar de diversificar su oferta productiva, más allá de la propia actividad turística. En tercer lugar, lanzamos un programa de promoción a escala internacional de la isla en los principales mercados internacionales, para dar a conocer que la isla no es peligrosa, que es segura, que es una maravilla. Estos son algunos de sus paisajes. En cuarto lugar, ponemos en marcha un programa de valorización del enorme potencial que tiene la isla. Este es un bosque de laurisilvas, espectacular, una especie entémica de las Islas Canarias. La maravilla de la isla, desde el punto de vista de su patrimonio geológico, desde el punto de vista de ese fenómeno vulcanológico que se ha producido, que aunque no es visible, está ahí. Desde el punto de vista de su historia, estos son petrogrifos de esos binbaches originarios e indios de la isla. Bueno, poner en valor todo ese patrimonio. Y en quinto lugar, se articula una actuación en torno a eso que denominamos el desarrollo de la isla del Hierro como isla inteligente, como destino turístico inteligente. Este es un ejemplo también de un sabinar espectacular, unos árboles maravillosos, una especie endémica de lagarto de la isla del Hierro, también. Bueno, y algunas fotografías sobre lo que fue ese volcán submarino, que efectivamente no tuvo un efecto sobre la superficie de la isla, pero que en el mar dejó imágenes tan impactantes como estas. Bueno, nosotros nos planteamos desde una sociedad como la que yo trabajo, en el ámbito de las tecnologías y la innovación, oye, cómo le dotamos al destino el Hierro a esa isla de esa inteligencia en la gestión, cómo la volvemos inteligente para conseguir hacer una gestión más eficiente de sus turistas que llegan allí. Cuando hablamos del concepto de Smart, y antes se referían en la presentación anterior, yo creo que todos somos conscientes de que hay una invasión permanente en el mercado de todo aquello relacionado con lo Smart. Tenemos los teléfonos Smart, por supuesto, pero tenemos lavadoras inteligentes, coches inteligentes, televisores inteligentes, bicicletas inteligentes. Yo hace muy poco me encontraba viendo en televisión una campaña de comunicación de una marca de agua mineral que se llama Agua Inteligente, que la promocionaba Jennifer Alliston. Cualquier cosa es susceptible de ser inteligente. En principio, para nosotros, desde el punto de vista de la tecnología, es inteligente todo aquel aparato que es capaz de conectarse con otro aparato de manera independiente, sin necesidad de la interacción humana. Quiero decir, cuando los aparatos se conectan entre sí y entre ellos son capaces de compartir recursos y compartir información en Internet, en ese momento se convierten en aparatos objetos dotados de esa inteligencia, de ese Smart. En cualquier caso, yo estoy seguro que cualquiera de nosotros dejamos cualquiera de nuestros teléfonos inteligentes al sol un día de verano y no es capaz el teléfono de buscar una sombra. Eso es así, pero cuando pensamos desde el punto de vista de la tecnología, sí es cierto que son aparatos que permiten la conectividad y que se comunican entre sí. Nosotros estamos desarrollando en la Isla del Hierro toda una serie de infraestructuras tecnológicas que van a permitir, por un lado, conectar diferentes sensores en la isla que recogen información de manera regular y compartir esa información recogida por esos sensores con los propios turistas, con los propios residentes y con plataformas que ofrezcan servicios a la medida de las necesidades de esos turistas. Estamos, por lo tanto, cuando pensamos en un destino inteligente, en trabajar cuestiones relacionadas con tecnologías puras, tecnologías sobre todo de la información y la comunicación, pero también trabajar cuestiones como el medioambiente, como la sostenibilidad, como el propio territorio, el territorio como plataforma de provisión de servicios a los turistas y los residentes que se desplazan por ahí, inteligente también desde el punto de vista energético. Los dos grandes pilares sobre los que hemos asentado la estrategia SMART de la Isla del Hierro son, por un lado, las tecnologías de la información y la comunicación, todo lo que tiene que ver con conectividad y con provisión de servicios, de contenidos y de información a los turistas en movilidad, en función del contexto, en función de las actividades que están desarrollando a lo largo de la isla y, en segundo lugar, el pilar de energía y de ciencia energética. En la Isla del Hierro se ha puesto en marcha lo que se llama una central hidroeólica, una central que permite, gracias a la fuerza del viento, a estos cinco aerogeneradores generar electricidad eléctricos a partir de los vientos alisios que atraviesan la isla y, con esa fuerza del viento, generar electricidad suficiente para autoabastecer las necesidades energéticas de la isla. Pero estos molinos de viento tienen un problema y es que, cuando deja de haber viento, deja de haber electricidad en la isla. La generación de energía eléctrica a partir de aerogeneradores es muy interesante, pero muy discontinua. Lo que se ha creado en la Isla del Hierro es una central hidroeólica que permite conectar esos molinos con una central hidroeléctrica en la que, gracias a la fuerza de esos aerogeneradores, no solamente se proporciona energía a la Isla del Hierro, sino que se permite bombear agua desde un depósito de agua inferior a un depósito de agua superior, que está ubicado en el corazón de un cráter de un antiguo volcán en la Isla del Hierro, de tal manera que tú acumulas energía bombeando agua hacia arriba, para que en los momentos en los que no hay viento en la isla, el hecho de soltar agua desde el depósito superior al depósito inferior permite, a través de unas turbinas situadas en la parte inferior, generar energía que compensa la que no te llega por el viento. Con esa energía eléctrica además se consigue potabilizar agua de una desalinizadora que está situada junto, desaladora que está situada junto al mar. Bueno, y conseguimos solventar el tema de la energía y el tema del agua potable, que son los dos elementos fundamentales que han condicionado el desarrollo de la isla. Esa energía permite alimentar coches eléctricos, se han instalado en la Isla del Hierro tres electrolineras, que son el principio, la punta de lanza de un sistema distribuido de energía eléctrica y de movilidad sostenible en la isla. Junto a ese trabajo de desarrollo y de puesta en práctica de un plan específico de ahorro y de producción de energías limpias en la isla, gracias a la central hidroeólica de Gorona del Viento, que así se llama, que os he comentado, hemos puesto en marcha el desarrollo de 26 antenas wifi por toda la isla con el objetivo de crear en la Isla del Hierro una especie de isla free wifi permanentemente operativa que posibilita a los turistas y residentes que se conecten en todo momento a internet, que compartan su información, que accedan a servicios en movilidad gracias a esas antenas. Hemos creado una primera capa de sensorización, estamos identificando qué tipo de información se tiene que recoger de la isla, de los diferentes lugares sobre temperatura del agua, temperatura del aire, sobre humedad, sobre pluviometría, etcétera, que podamos aprovechar movimiento de las personas por la isla para, a través de esa red de antenas wifi que estamos creando y antenas Wimax, compartir toda esa información sobre una plataforma a la que puedan acceder turistas, residentes, empresas y relacionarse entre sí. Las redes permiten que cada persona que accede a esa red, por el mero hecho de incorporarse, proporcionen valor, mayor valor agregado a todos los miembros de esa red y este es uno de los objetivos de esa red wifi que estamos constituyendo. A partir de ahí se han puesto en marcha una serie de aplicaciones móviles que permiten atacar a esa red wifi y ofrecer determinados servicios a esos clientes que están accediendo a ello. Por ejemplo, como esta aplicación del Hierro te sigue, que te permite interpretar un paisaje en movilidad, con una tecnología muy poco intrusiva, desde el punto de vista paisajístico de la isla, porque tú vas con tu smartphone o con tu iPad y vas viendo, efectivamente, qué tienes alrededor, qué distintas alternativas, qué paisajes, qué rutas, etcétera. Esa es la capa de sensorización de aplicaciones móviles que, combinada con esa provisión de energía ilimitada, verde, eléctrica, en esa movilidad, con coches eléctricos, permite articular ese concepto de destino turístico inteligente o isla inteligente. Estas son algunas de las aplicaciones que estamos desarrollando en la isla. Por lo tanto, no me queda más que animaros a todos vosotros que queráis venir a visitar la isla, a disfrutar de ese entorno tecnológico que, de alguna manera, permite enriquecer la experiencia de los turistas que llegan allí y consigue algo muy importante, que es proporcionar a los pequeños proveedores de servicios locales en la isla, un canal de distribución para llegar a esos turistas que, de otro modo, no conocerían muchos de los servicios y atractivos que tiene la isla. Las redes de estas características permiten distribuir información prácticamente infinita sobre la isla a un coste de distribución bajísimo. Muchísimas gracias por vuestra atención. Gracias.